Para ahora escuchar con mucho gusto al buen Sergio Galván hasta allá, hasta Guanajuato. Si estoy en Guanajuato, en Michoacán, él es originario de la Piedad de Michoacán, pero reside en Guanajuato y a veces nos hace los videos o en Guanajuato o en Michoacán. Vamos a ver desde dónde nos lo manda el buen Sergio Galván aquí a La Voz del Pueblo. Pues abusando de la generosidad de sin censura. Porque yo mismo soy consciente cuando cuando se dice esa frase muy común de que está bueno el encaje, pero no tan ancho. Pero pues si censura es un programa abierto a La Voz del Pueblo, pues agradecerle, así como son muy ceremoniosos en el programa, agradecerle a don Vicente, agradecerle a don Toñito, agradecerle a don David, agradecerle a doña Malam Sica, agradecerle a todo el equipo de dones y de donas que conforman ese maravilloso equipo de sin censura. La apertura, el espacio que dan a este servidor, que siempre en la vida, fíjense ustedes, un detalle muy interesante en la vida cuando se siente que el tiempo apremia, es cuando más prisa debe de darle uno a las cosas. Y pues si es así, pues hay que darle prisa a la situación existencial. Y en esta ocasión yo quiero compartir con ustedes lo que es el engaño y la mentira. Así una definición enciclopédica diríamos que el engaño es dar a la mentira apariencia de verdad o inducir a alguien a tener por cierto lo que no es bueno. Puede decirse también que valiéndose de palabras o de obras aparentes o fingidas, eso es caer precisamente en el engaño. La mentira, la mentira es la expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, a lo que se cree o a lo que se piensa. ¿Por qué esas dos, este, se está yendo esto muy para adelante? Y es que como se me cayó el tripié, pues ahora estoy haciendo aquí unos inventos. Este, ¿por qué se me ocurre el día de hoy considerar esas dos palabras, engaño y mentira? Porque pues están muy asociadas la una con la otra. Y como estamos en temporada ya plenamente abierta de lo que van a ser las contiendas electorales, vamos a estar sujetos a un montón de engaños y de mentiras. Hay algunas técnicas que maneja la psicología precisamente para detectar a una persona mentirosa y para detectar lo que es un engaño. Pero hay personas también que están muy hábiles para manejar precisamente su discurso, su dialéctica, que en razón a esos conocimientos que tengan del discurso y de la dialéctica, se sigue esto inclinando mucho. Este, manejan un lenguaje muy atarantabobos y más de alguno puede caer en el gancho de los engañabobos. Entonces, tener en cuenta nada más que el engaño y la mentira, así como el tema que les presenté en el programa de este viernes, este, bueno, sí, del programa del viernes, de la traición, pues que sean puntos de referencia para que estemos preparados, para que estemos prevenidos, que no nos vayan a agarrar dormidos y con la boca abierta para meternos ahí cualquier cosa en la boca, ¿no? Hay que estar despiertos y con la boca cerrada cuando tengamos que tenerla cerrada y abierta cuando tengamos que abrirla. Les dejo ahí este comentario cortito porque luego ya me he estado fijando que cuando se extiende más allá de los cinco minutos, pues se corta. Y quiero que sean capsulitas cortas, muy concisas, sí, pero que sí tengan un significado algo profundo. Entonces, pues, ahí los dejo y muchas gracias. No, yo quiero, hablando de la falsedad de declaraciones y las mentiras, yo le quiero estar perfectamente claro al querido Sergio y hablarle de derecho a derecho. Nosotros no somos los que cortamos sus videos, así nos llegan. Nos imaginamos que debe de ser por cuestiones de WhatsApp, pero que es como nos mandan los videos, pero nosotros no cortamos los videos, ¿eh? De hecho, hemos tenido audios o videos larguísimos, hasta de como 15 minutos, ¿verdad, David? Tenemos ahí, por ahí, a veces, videos hasta de 15 minutos, etcétera. Entonces, no hay cortes de nosotros y no hay tampoco encaje. Las veces, las horas que nos quiera mandar el queridísimo Sergio Galván, sus comentarios, o usted que nos ve, que nos escucha, ahí está el micrófono abierto. Ahí está el 773-475-7214 para que nos mande sus videos precisamente vía WhatsApp. Si nos lo quiere mandar desde México, desde cualquier parte del mundo, bueno, lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 a ese numerote, 001-773-475-7214. 001-773-475-7214, pero a una...